Amigos, ¿cómo andan? En el video de hoy vamos a estar viendo cómo aprovechar este mercado bajista que tenemos actualmente, que está todo rojo, todo por el piso, cómo podemos hacer dinero con un arbitraje que está dando vuelta por ahí y qué puntos tendríamos que tener en cuenta de acá en adelante. Vamos con el video. Bueno, como ustedes saben, el mercado cripto está derrumbado. No solo en realidad el mercado cripto, sino el mercado bursátil también. Todos los índices están por el piso, están bajando las acciones, está subiendo la inflación. Hoy dieron el reporte de la inflación 8,5% de la inflación estadounidense y todo esto obviamente no beneficia al mercado para nada. El mercado me refiero a todo lo que son criptomonedas y el mercado bursátil. Pero bueno, es la situación que nos toca vivir y tenemos que ver cómo sacar un provecho de esta situación. Si no quedarnos, bueno, tengo la cartera 50% abajo. Está bien, pero tenemos posibilidades para ganar dinero aún en un mercado como el que estamos viviendo. Les voy a pasar a compartir la pantalla y vamos a ver un par de puntos. Bueno, acá estamos en Fair and Grid Index. Esto es básicamente un índice de Bitcoin que muestra el miedo o la codicia que tiene el mercado en distintas situaciones. Actualmente lo tenemos en 12, un punto muy bajo. Fíjense que ayer estuvo en 10. Actualmente lo tenemos en 12 y en 1 hora 59 minutos va a actualizar. Así que supongo que va a estar abajo de 10 tranquilamente por cómo tenemos los precios actualmente. Ahora lo vamos a repasar en este momento que estoy filmando este video. Para que se den más o menos una idea, este índice nosotros nos marca el punto más bajo cuando ese número que dice 12 actualmente es cada vez más bajo, digamos. El mercado tiene miedo, tiene una sensación de miedo. Esto se saca de diferentes maneras por motores de búsqueda de Google, motores de búsqueda de YouTube, Twitter, la cantidad de venta, los precios. Por un montón de parámetros llegan a este valor de 12 actualmente que representa que el mercado tiene mucho miedo y que por ahí se están vendiendo por demás o se están aceptando pérdidas o todo lo que involucra este miedo extremo que tiene el mercado actualmente. Cuando la barra empieza a estabilizarse es un mercado lateral por lo general y cuando la barra sube es que el mercado está pagando precios irrisorios por ahí sin mucho sentido. No sé, viste uno está en 69.000 y al otro día capaz que te sube un 10% y uno sigue comprando y sigue comprando. Bueno, en esos momentos este índice va a marcar muy verde que serían los dos puntos opuestos y a tener en cuenta en este índice. Si les puedo dar un consejo cómo usarlo yo lo uso a partir de 15 para abajo, 15 para abajo ya me parece miedo extremo y de más o menos 75 para arriba o 70 para arriba ya me parece un parámetro para ir por ahí vendiendo algunas cositas, dependiendo el objetivo que tenga cada uno. Pero bueno, es muy sencillo de usar, o sea, básicamente cuando, por lo menos yo lo uso de esta manera, cuando el índice me marca menos 15, un número menos de 15, bueno, uno podría aprovechar para hacer recompras y cuando el índice marque que el mercado está valorando todo muy alto, se vende, ¿sí? Sencillo. Este índice lo tenemos en 12, pero como les decía recién, esto va a actualizar, seguramente caiga abajo de 10 cuando actualice, porque fíjense cómo tenemos todo el mundo cripto hoy, o sea, es terrible. A la hora que estoy grabando este video tenemos Bitcoin en 28.500 dólares, ¿sí? Y tendría que, bueno, tendríamos que ver el gráfico, pero hace mucho tiempo que no lo vemos en 28.000 dólares, ¿sí? Recordemos la caída pasado, si no mal recuerdo fue en junio, julio del 2021, llegó a tocar los 29, que fue una catástrofe. Bueno, ahora está en 28 y monedas y podría seguir cayendo, o sea, tenemos números muy bajos, ¿sí? Bitcoin en 28, bueno, ahora subió un poquito. Ethereum en los 2.000, gracias a Dios estas monedas siguen manteniendo el PEG por ahora, las van a seguir manteniendo. Tenemos BNB en 270, XRP destrozada en 0.40 centavos, Cardano, bueno, 50 centavos, Solana 45. Acá empieza por ahí a verse, ¿no? Todo el lío que tenemos actualmente. Básicamente, la moneda estable de Terra, ¿sí? El TerraUSD o el UST, como le quieran decir, se cayó, ¿sí? De esta paridad que tiene con el dólar 1 a 1 y desestabilizó, obviamente, a su moneda colateralizada, en este caso Luna. Y Luna se desplomó, pero se desplomó literalmente, vamos a poner el gráfico en una semana. Fíjense, Luna estaba a 86, más o menos. Llegó a valer, hoy a la mañana, acá no lo marca, pero llegó a caer a 0.7 centavos de dólares. Eran cosas, seguramente, los que hagan trading lo pudieron aprovechar en algún momento, porque básicamente, en cuestión de 15 minutos, una hora, supónganse, pasó de estar 0.7 a subir a más de 5 o 6 dólares. O sea, multiplicaciones de cerca del por 10 en cuestión de minutos, de horas. Bueno, números muy irrisorios que estamos viendo actualmente. Fíjense, obviamente, al caer UST, obviamente, el supply circulante de Luna, literalmente, se va la Luna. Tenemos 1.26 billones de Luna circulando. Es un número que, bueno, obviamente, explica en gran parte el precio que tiene Luna actualmente, cayendo un 93,26%. Muy complicada la situación de Luna. Obviamente, esto acarrea que protocolos, vamos a buscarlo acá, como Anchor Protocol, fíjense, caigan en un día un 63% su TBL. El TBL es el valor bloqueado, digamos, el dinero que hay depositado dentro de la plataforma, cayendo un 63,41%. Si lo miramos en 7 días, lo perdí. Si lo miramos en 7 días, 85. Si lo miramos en el último mes, un 83. O sea, desplomado completamente. 2.88 billones simplemente quedaron dentro de Anchor. Estaba en la posición número 3, si no mal recuerdo. Actualmente lo tenemos en la 12 y bajando. Básicamente está todo desplomado. Todo lo que es el ecosistema de Terra está muy mal. Pero no todas son grises, ¿sí? Acá les quiero traer una especie de arbitraje que tenemos actualmente. Por ahí ya lo vieron en YouTube, pero bueno, se los repaso en este video. Que es básicamente utilizar este algoritmo que tiene Terra, básicamente Luna, para mantener su stablecoin. En este caso el UST. Funciona para todas las stablecoins que tiene Luna, ¿no? ¿Cómo sería esto? Bueno, desde nuestro exchange de confianza. Yo voy a hacer el ejemplo con Binance, pero lo pueden hacer con cualquiera. Estoy en la parte de convertidor. Acá voy a buscar UST. Y básicamente debería comprar, por más que parezca suicida, tendría que comprar UST. Obviamente esto no es un consejo para que lo hagan. Y después vamos a ver los riesgos que tiene hacer esta operación. Pero fíjense el dinero que está dejando. Si esto lo probé varias veces durante el día. Y para que se dé una idea, más o menos de 5 veces, 4 me dio ganancia, ¿sí? Que hice la simulación, esperando el tiempo que más o menos puede tardar en llegar y demás. Me dio ganancia, 4 de 5. Vamos a probarlo ahora. Esto lo estoy grabando sin cortes. Fíjense, con 1000 dólares nos dan 1322 UST. Nosotros sacaríamos estos 1322 UST a nuestra billetera de Terra, básicamente. Es decir, a la Terra Station Wallet. Tendríamos el saldo acá. Pasaríamos nuestros, dijimos, 1322. Fíjense, 1322. Y compraríamos con eso, compraríamos entre comillas, Luna. Nos darían, bueno, una cantidad irrisoria de Luna. Yo no me entra en la cabeza como esta moneda hace prácticamente 20 días. Valía 100 dólares. Y hoy la tenemos bajando el dólar inclusive en algunos momentos del día. Son 883 Luna. Bien, vamos a dar la vuelta a esto. O sea, ahora eso es Luna, debería mostrarlo de Terra Station hacia Binance o el exchange que ustedes quieran. Y acá vamos a poner las 883 Luna. 883 Luna. Y en este caso, esta conversión o este arbitraje nos daría 137 dólares. O sea, en porcentaje es una auténtica locura. Es un 11%, perdón, un 13%. Un rendimiento salvaje para lo que es el tiempo que nos lleva a hacer esta operación. Pero obviamente tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Porque, a ver, nosotros vamos a estar comprando primero una moneda que está, digamos, que perdió su PEG. ¿Sí? Perdió su PEG el día de ayer y aún no lo recuperó en ningún momento del día. No solo eso, sino que ha seguido desplomándose. Por lo tanto, primer riesgo latente acá. Nosotros convertimos y en este momento quizás a mí me den más o me den menos. ¿Sí? Bueno, eso es porque el precio del UST, que no debería moverse de uno, se está moviendo. Entonces, puede subir, puede bajar. Podemos tener varios problemas en este caso. Sería, bueno, el menor quizás de los problemas, pero sería uno de los riesgos. Después, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ir desde nuestro Binance, enviar nuestras monedas hacia lo que es Terra. ¿Sí? La Terra Wallet. Deberíamos enviarlo acá. Y acá también va a tardar un tiempo en llegar. Porque recordemos, Binance, como el exchange centralizado que es, nos va a permitir primero, o sea, nos va a dar la autorización del retiro. Una vez que está aprobado el retiro, pasa a validarse y una vez que se valida según la congestión de la red, nos va a estar llegando. Obviamente, esto es algo que lo está haciendo muchísima gente actualmente. Entonces, la red está muy congestionada. No solo por esto, sino que hay gente sacando de Anchor. Hay conversiones. Hay utilización de otro tipo de protocolos arbitrando también. Por ejemplo, en Kugira. Bueno, hay un montón de cosas que se están haciendo dentro de la red de Terra. Que obviamente entorpecen lo que es la velocidad de la red. Y nos podrían jugar una mala pasada. Si bien, ya les digo, en este paso no sería tan grave. Bueno, puede pasar igual que el VST baje todavía más. Estaríamos más o menos con un riesgo aceptable. Ahora, ¿dónde viene el problema? Nosotros vamos a cambiar en Terra y en nuestros VST por Luna. Acá vamos a tener, bueno, quizás, no sé, 30 segundos. Y a ustedes por ahí les parece una pavada que los tomen segundos. Pero acá cada segundo cuenta porque el precio de Luna no para de moverse. No para de moverse. O sea, lo que les conté al principio, en cuestión de minutos el precio te puede multiplicar por 2. O te puede dividir a la mitad. Son puntos a tener en cuenta, ¿no? Una vez que tenemos los Luna, los enviamos de nuevo a Binance. Si, acá, bueno, nos saltearíamos esa, digamos, autorización que nos tiene que hacer Binance para nosotros retirar. En este caso, no precisaríamos autorización. Pasaría directamente a red. Según la congestión de la red, es el tiempo que nos va a llevar. Una vez que nos llega Binance, ahí sí, directamente en convertidor o si lo quieren hacer por trading, es lo mismo. Cambian Luna por USDT o USDC. Sí, la moneda estable que ustedes prefieran. O BUSD, no sé, lo que quieran. Eso sería básicamente el arbitraje. Fíjense que cada mil dólares está dando básicamente 113 dólares, creo que eran. O 130 dólares, no recuerdo bien ahora. 113, un 11%, creo que yo dije un 13%. Por absolutamente nada, sí, algo muy sencillo de hacer. Si quieren un consejo, háganlo con muy poco monto, muy poco. Y más que nada, no para ver si da la ganancia o no da la ganancia, que eso también lo van a tener que probar. Hacer esta conversión, ¿no? Antes de enviar. Sino para probar la red, qué tan rápida está en términos prácticos. Tanto Binance en hacer, en autorizarnos el retiro, como la red de Terra para ver qué velocidad tenemos y ver si nos conviene hacerlo o no. Háganlo con cabeza, no pongan todo su capital acá. Obviamente que esto es repetible continuamente. Entonces ustedes pueden buscar también el hueco del día en hacerlo y no hacer todo de una sin pensarlo porque pueden perder mucho dinero acá. Este básicamente sería el arbitraje más sencillo que tenemos hoy en Terra. Hay otros también que están dando mucho rendimiento, pero actualmente es lo más sencillo. ¿Qué otra cosa podemos hacer para ganar plata en todo este lío que tenemos actualmente? Bueno, algo muy sencillo. Si nosotros creemos que el UST va a recuperar su PEG, va a volver a anclarse al dólar 1 a 1. Bueno, básicamente acá tenemos un 25% regalado. Si ese es nuestro pensamiento. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros hacemos esto, Terra, mejor dicho Luna, se estaría desplomando. O sea que a su vez podríamos abrir una posición en corto en Luna y beneficiarnos por la suba del UST y la presión, o sea la inflación que estamos generando, todo lo que pensamos de esa manera, hacia Luna. También podría ser otro método para ganar dinero en este mercado. Directamente shortearse en lo que es Luna. Obviamente es muy arriesgado, muy arriesgado porque, mismo que les decía hoy, se manejan volúmenes muy grandes de transacciones, tanto dentro de Luna como dentro del UST. Entonces, básicamente un minúsculo movimiento nos puede cerrar la posición si estamos muy apalancados y demás. Así que muchísimo cuidado con eso, pero bueno, para que se sepa que también se puede hacer eso. Y para finalizar el video, me gustaría, si se pueden quedar con algún mensaje de este video, que sea esto. Si, esto es un tuit que hice el día de ayer o antes de ayer. Básicamente dice, si crees en Bitcoin, es el momento. Acá se marca la diferencia. No comprando en 69.000 y vendiendo en 70.000. Mantén la calpa y holde a Bitcoin. Básicamente, ¿por qué digo esto? A ver, no estoy en contra de los que hacen trading, ni mucho menos. Que pueden decir, sí, yo compro Bitcoin en 69, apalancado por 100 y gano tanto. Perfecto, está bien. Pero el que tenga una visión largoplacista como la mía, es el momento de comprar. Si no es el momento de que nos entre miedo y empezar a vender y aceptar pérdidas. Obviamente que la situación de cada uno es diferente. Si uno invirtió un dinero que lo necesita para otras cosas. Bueno, obviamente quizás deba asumir pérdida en cierto punto. Si no es así, bueno, podrían quedarse con el dinero y esperar. O mejor, hacer lo que es la simple estrategia de dólar cost average. Si, básicamente ir haciendo recompras con el tiempo. Y obviamente aprovechar estas bajadas. Tener liquidez. Tener liquidez. Yo les digo este consejo y muy pocas veces me ha agarrado con liquidez. En este caso me agarró con bastante liquidez. Pero bueno, sé que es complicado por ahí ver que el precio está en 30. Y no comprar absolutamente todo lo que tengamos. Si lo queremos hacer realmente con cabeza, deberíamos dividir bien nuestro capital. E ir haciendo recompras promediadas. Y no comprar todo porque llegó, no sé, a 33.000. Bueno, pum, compro todo. No, comprar un poco 33.000. Si sube, bueno, podés esperar tranquilo. O sea, acá lo importante es mantener la calma. E ir promediando precios de compra, si, lo más abajo posible. Hay personas que directamente, bueno, dicen cada día del mes hago recompras en Bitcoin. No me importa el precio que esté. Y está perfecto. Pero si quieren una, a ver, no es una estrategia. Pero algo más como para tener en cuenta. Bueno, pueden guiarse por esto, si. Pueden ponerse más exquisitos y decir, bueno. Cada vez que Bitcoin o el Fair and Grid Index me llegue abajo de 12. O abajo de 13. O abajo de 15. Hago una recompra. Si, cada vez que sube, la vendo. Si me interesa vender Bitcoin. Si me interesa holdear a largo plazo, largo, largo plazo. No lo vendo. Si, pero bueno. Pueden ir utilizando ese tipo de técnicas para empezar a holdear monedas. Actualmente yo no les recomiendo comprar ninguna altcoin que no sean proyectos duros. Proyectos fuertes. Si, no meterse en juegos NFT. No tengo nada en contra de todas esas cosas. Pero mucho cuidado porque el mercado está muy desconfiado. Más de una moneda probablemente desaparezca en este beer market. Entonces hay que tener cuidado. Hay que operar con cabeza. No hay que desesperarse en estos momentos. Porque acá el que tiene calma es el que gana. El que promedia el precio más bajo siempre va a ser el que tenga las de ganar. Entonces me parece, no sé, monedas como Bitcoin, como Ethereum, como protocolos. A ver, si se quieren ir a Uniswap, a Aave. Este tipo de protocolos que producen una ganancia y se pueden beneficiar de estas caídas por los grandes volúmenes que hay actualmente. Bueno, también pueden ser interesantes. Pero mucho cuidado con otro tipo de proyectos o de monedas que por ahí tengan una volatilidad muy alta. Porque en estos momentos puede ser letal. Así que gente, bueno, los dejo. Quiero que se queden con este mensaje. Y vamos hablando un poco acá abajo a ver cómo los agarró a ustedes. Si alguno quedó adentro de lo que es Anchor con sus VST. A ver cómo anduvieron con eso. El próximo video seguramente les tenga una actualización de Celsius. Creo que bastante positiva. La vamos a ir hablando. Nos vemos la próxima. Y los espero acá abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!